Excelencia Excelencia Cuando en la tarde languidece renacen las sombras Y asumiendo los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Paz incansable en la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Paz incansable en la noche moliendo café Cuando en la tarde languidece renacen las sombras Y asumiendo los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Paz incansable en la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Paz incansable en la noche moliendo café 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 Paz incansable en la noche moliendo café